18-20 minutos, arrancamos en otro bloque más de La Resistencia. Comentanos, Horacio, ¿con qué continuamos? Esta semana quiero arrancar compartiendo con ustedes una noticia que a mí me ha predecido fundamental para ir entendiendo, en cierto sentido, cómo a veces los lazos de la fe se terminan entrecruzando con los lazos de la política. Y no me refiero tan solo a un pequeño párroco que de alguna manera puede incidir en la votación cuando hable de la justicia social en favor de tal o cual partido político, sino que en términos de gran escala a lo que acontece en este momento en Ucrania y la relación con los ortodoxos. Y es que el martes 20 de agosto de 2024, el Parlamento de Kiev adoptó un proyecto de ley para prohibir lo que es la Iglesia Ortodoxa Ucraniana y sus organizaciones afiliadas dentro del territorio soberano ucraniano. El sitio web de kat.ch informa lo siguiente. Kiev y el Servicio de Información Religiosa de Ucrania se refieren deliberadamente a lo que es la Iglesia Ortodoxa Ucraniana como la Iglesia Ortodoxa Rusa, la iglesia más importante del país. En este sentido vale la pena recordar primero que hay tres grandes ramas ortodoxas en Ucrania. Por un lado lo que es la Iglesia Ortodoxa Ucraniana dependiente de Moscú, la Iglesia Ortodoxa de Ucrania dependiente de Kiev y luego lo que es la Iglesia Autocéfala. Sin duda que en esta votación del Parlamento Ucraniano hay un cierto enseñamiento contra todo lo que pueda recordar a Rusia y es entendible atendiendo al presente conflicto bélico que ha tenido más de un viraje en los últimos años. En efecto, como señala el sitio kat.ch, lo que es la Iglesia Ortodoxa Ucraniana, también conocida por sus siglas EOU, está vinculada al patriarcado de Moscú antes de que comenzase la guerra aquel fatídico 24 de febrero del año 2022. Ya en mayo siguiente había denunciado la agresión rusa contra Ucrania y cortado sus vínculos con Moscú, pero parece que esto no ha sido suficiente para el Parlamento. La votación que prohibió a esta Iglesia Ortodoxa Ucraniana se celebró el 20 de agosto donde 265 diputados votaron a favor, solamente 29 votaron en contra y 4 votaron en blanco mientras que otros 24 se abstuvieron de votar directamente. No habrá Iglesia de Moscú en Ucrania, declaró en Telegram Andriy Termak, jefe de la Administración Presidencial Ucraniana, tal como se informa en el sitio suizo recientemente mencionado. El presidente ucraniano Zelensky celebró la votación al Parlamento, pero, y cito, Rusia denunció inmediatamente un intento de Kiev de destruir la ortodoxia canónica, porque hay que recordar que esta Iglesia es la confesión más numerosa de Ucrania si hablamos en términos de fieles y cuenta con el mayor número de comunidades religiosas, tal como recuerda el Patriarcado de Moscú. Pero la decisión del Parlamento tendrá repercusiones en toda la ortodoxia e incluso más allá, de allí que es preciso remarcar nuevamente que este tipo de incidentes, que a veces parecen simplemente una postura religiosa, termina incluso afectando los vínculos que hay entre la OTAN y aquellos que se posicionan tanto a favor como en contra. En primer lugar, según el sitio web oficial de la Presidencia de Ucrania, cito, los miembros del Consejo Pan-Ucraniano de Iglesias y Organizaciones Religiosas expresaron su apoyo al enfoque del presidente en favor de la independencia espiritual y las libertades fundamentales contra los abusos del estado agresor. Aquí se puede observar nuevamente cómo se empieza a vincular temas estrictamente religiosos con temas estrictamente políticos. A su vez, lo que es este Consejo Pan-Ucraniano de Iglesias y Organizaciones Religiosas enfatiza que ninguna organización, y estoy citando, religiosa o secular cuyo centro esté en un país que haya cometido una agresión militar contra el pueblo ucraniano puede operar en Ucrania. Yo aquí agregaría lo que es realmente una falacia de falsa equivalencia, pero siguiendo con la nota, por esta razón, el Consejo apoya el proyecto de ley de gobierno, presentando por iniciativa el presidente, cuyo objetivo es imposibilitar el funcionamiento de este tipo de organizaciones en nuestro país. Quiero remarcar en este punto que la presente Iglesia Ortodoxa de la cual nos referimos, esta Iglesia Ortodoxa Ucraniana, ya había sido sospechada, al igual que la propia Iglesia Ortodoxa con sede de Moscú, de servir como central de inteligencia para lo que es justamente el régimen de Putin. Insisto una vez más, esto es algo que se ha sostenido, pero que nunca se llegó a corroborar de manera empírica y de manera transversal, donde no quede ningún tipo de duda. Es nuevamente un rumor que circula dentro de lo que hace a la prensa internacional. Los miembros del Consejo de estas Iglesias Ucranianas, que han repudiado la acción y la presencia de la Iglesia Ortodoxa Ucraniana en dicho país, finalmente declararon que la principal amenaza a la libertad religiosa en Ucrania es la agresión rusa que ha resultado en la muerte de clérigos y la destrucción de cientos de iglesias y lugares de culto. Entendible en este sentido también lo que es la posición de esta organización, donde temen que efectivamente la Iglesia Ortodoxa Ucraniana esté sirviendo de central información hacia Rusia. No comparto la postura asumida, pero entiendo por qué se asume dicha postura. En esta decisión se acusa a la Iglesia Ortodoxa Ucraniana de haberse hecho cómplice de los sangrientos crímenes contra la humanidad cometido por los invasores rusos, tal como lo informa cat.ch, de acuerdo al informe público que ha otorgado a los medios de prensa este Consejo Pan-Ucraniano de Iglesias. El sitio ortodoxy.com señala que Nicolás Balachov, asesor del Patriarca de Moscú, declara a la Iglesia TASS que la decisión que se tomó en Ucrania es absolutamente ilegítima. Creo que también es necesario poder considerar las dos versiones que están en juego en este punto para la cuestión de profesionalidad periodística. Por eso remarco una vez más, de acuerdo al sitio ortodoxy.com, Nicolás Balachov aseguró en su carácter de asesor del Patriarca de Moscú que la decisión adoptada en Ucrania es absolutamente ilegítima debido a que los representantes de la Iglesia Ortodoxa Ucraniana, que es miembro del Consejo, no participaron en dicha adopción. Es decir, se tomó una medida donde los principales afectados no tuvieron ni voz ni voto. En efecto, y vuelvo a citar este sitio, según el reglamento artículo 11, todas las decisiones se toman por consenso con el consentimiento de los jefes o representantes autorizados de todas las organizaciones religiosas que son miembros de tal Consejo. Sin embargo, los representantes de lo que es la Iglesia Ortodoxa Ucraniana que forma parte de dicho Consejo Pan-Ucraniano de Iglesias, no fue invitada a dicha reunión ni se le dio oportunidad de tomar ni siquiera la más mínima defensa dentro de lo que fue este proceso que ellos consideran ilegítimo. Cabe señalar también que este Consejo Pan-Ucraniano de Iglesias se presenta como ecuménico, ya que reúne a 15 entidades cristianas en Ucrania. Solamente por citar algunas. La heparquía ucraniana de la Iglesia Apostólica Armenia, la Iglesia Greco-Católica Ucraniana, la Iglesia Ortodoxa Ucraniana, la Iglesia Católica Latina, la Iglesia Ortodoxa Ucraniana en Kiev, las Iglesias Evangélicas Bautistas, la Iglesia Pentecostal Ucraniana, la Iglesia Adventista del Séptimo Día en Ucrania, la Iglesia Evangélica Luteriana Alemana de Ucrania, la Iglesia Evangélica Ucraniana, los musulmanes ucranianos, la Unión de Organizaciones Religiosas Judías de Ucrania, la Alianza Bíblica, la Iglesia Pentecostal Ucraniana y el Instituto para la Libertad Religiosa. Esta exclusión entonces de lo que es la Iglesia Ortodoxa Ucraniana del Consejo corre el riesgo de evitar seriamente las relaciones a futuros entre el Vaticano y el Patriarcado de Moscú, porque el apoyo tanto de la Iglesia Greco-Católica de Ucrania como de la jerarquía católica latina en este país ha favorecido la votación para excluir, nuevamente, lo remarco, lo que es la Ortodoxia Ucraniana. Entonces, se especula que se pueda tomar la falta de defensa por parte del Vaticano en esta decisión que excluían a un determinado credo sin darle posibilidad a sus representantes defenderse como un acto de, y cito, traición, ya que la voz de Roma corre el riesgo de volverse inaudible ya en el Kremlin. De esta manera, a partir de un conflicto político, se estaría cada vez más lejos de volver a la unificación de lo que ha sido tanto Oriente con Occidente en lo que refiere a un viejo sisma que zanjó la fe de milenios atrás. Para cerrar, finalmente, quiero remarcar que ante la situación de crisis, sin duda, que es una de las más importantes que se ha habido en los últimos tiempos, el patriarcado ecuménico de Constantinopla decidió enviar una delegación los días 20 y 21 de agosto para discutir la situación con los protagonistas. Este asunto muestra, una vez más, lo que es la sumisión y la dependencia de las iglesias ortodoxas al poder político, ya que justamente se ven directamente afectadas por conflictos díndole bélicos que, en principio, deberían escapar por completo a lo que es la competencia propia de la fe. Nada más y muchísimas gracias. Le recordamos a la gente que este programa es sobre el canal de YouTube de La Resistencia Radio, donde en la descripción de los videos tienen nuestra plataforma Patreon, donde pueden apoyarnos para que podamos seguir haciendo este tipo de contenido. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más resistencia.